Bueno, continuamos aquí en Noticias Industriales y les contaba en el inicio del programa que empieza a haber conceptos, pese a la crisis económica, pese a la situación que se van desarrollando en las empresas, conceptos que tienen que ver, por ejemplo, uno muy importante es la sustentabilidad, pero se le está sumando uno nuevo que se llama Compliance, que tiene que ver con la transparencia en los procesos económicos, financieros de las empresas, que la empresa tenga un orden y para eso vamos a hablar con Rocío de Loro, que ya nos está escuchando. Bienvenida Rocío, ¿cómo va? Gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias Martín por la convocatoria y gracias a Ecomedios por este espacio para la difusión de este tema que es nuevo en los negocios a nivel local, pero que a nivel global ya tiene un tiempo, bastantes años, pero bueno, la globalización también nos lleva a adecuarnos. Exactamente. Contanos brevemente la definición de Compliance, es decir, por qué este tema empieza a ser importante para las puertas adentro a las empresas. Sí, a ver, Compliance si uno lo va a traducir tal cual corresponde al lenguaje, al idioma, es cumplimiento. Cumplimiento en la Argentina está vigente desde el año 2018 cuando entra en vigencia la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es algo raro para nuestro contexto. Aún pasando unos años, al día de hoy todavía muchas empresas, quizás las grandes lo conocen porque si tienen relaciones comerciales con empresas del exterior se los piden o les piden que les firmen sus políticas de Compliance, pero para las pymes que también están involucradas dentro de este marco regulatorio es algo totalmente nuevo. Básicamente la ley que está en vigencia desde el año 2018 dice que toda empresa tiene que tener como mínimo tres elementos que son obligatorios para, entre estas cuestiones, poder declarar que hace negocios de manera transparente, con integridad y en cumplimiento con la normativa legal. Esos tres elementos son el código de conducta, capacitaciones en temas de integridad y políticas o procedimientos si esa empresa tiene contratos con entidades públicas, las famosas licitaciones. Después hay otra lista de elementos no obligatorios pero que por supuesto fortalecen al programa y lo que hay que entender y siempre se agradece en los espacios de difusión que Compliance no es un elemento que viene a complicar el negocio. Nos sirve a todos que el negocio funcione simplemente que con estas nuevas alternativas y con los cambios en los negocios este punto de Compliance es un tema a tener en cuenta. Rocío, pasemos un poco en limpio todo lo que has contado porque es muy interesante, pero concretamente para una empresa, ¿qué tiene que cumplir para dar cumplimiento al Compliance? Es decir, ¿qué normas? Porque acá entran el tema los bancos, las acciones de las empresas, las inversiones que pueda llegar a tener. Vos hablaste de licitaciones públicas. A ver, para uno entrar en una licitación pública tiene que certificar que realmente su empresa tiene un caudal importante de dinero para respaldar, por ejemplo, un trabajo, una inversión. Pero pasemos en limpio eso simple que nos contaste. ¿Qué es lo que necesita una empresa para dar cumplimiento a este Compliance? Una empresa nacional que tiene una relación comercial con una empresa del exterior que forma parte de su cadena de valor, seguramente en algún momento de esa relación comercial, esa empresa del exterior le ha pedido a la empresa local que le firme sus políticas de Compliance, sus políticas de cumplimiento donde la empresa a nivel local se adecuaba a nivel local se adecuaba a esa normativa, que no vamos a entrar en detalles, pero hay una normativa que es internacional, que es la ley de Estados Unidos, que haciendo un poquito de historia, esta ley es desde el año 1977, comparando con nosotros en nuestro contexto, nuestra ley es del año 2018, ha pasado bastante tiempo. Y hay otra ley que es referencial que es la de Inglaterra. Entonces, si una empresa grande o chica forma parte de la cadena de valor de una empresa del exterior, le va a pedir que le firme esas políticas, que se adhiere a esas políticas, donde habla de muchas cuestiones, entre ellas todo lo que tiene que ver con temas de soborno, fraude y políticas de anticorrupción. En nuestro país, desde el año 2018, con esta ley, tenemos que cumplimentar mínimamente, si vamos, si nuestra empresa va a tener contratos con el Estado, y abro un paréntesis, el Estado hace unos años, ya este año entró en vigencia, pero ya empieza, el Estado hace unos años está haciendo distintas acciones en temas de integridad y transparencia. Entonces, tiene que tener mínimamente los tres elementos obligatorios que exige la ley 27401, que le mencioné al inicio. Código de ética, capacitación, un registro de capacitaciones en temas de integridad, y un procedimiento en temas de licitaciones, si yo participo en licitaciones o en compras con el Estado. Y después hay otros elementos que hacen al proceso de integridad y de transparencia, como ser, hacer lo que se denomina una investigación del tercero con el cual voy a trabajar, una cuestión más de tener un canal de denuncias para ver irregularidades en estos temas. A mí me gusta aclarar que Compliance empezó en nuestro país con temas específicamente de anticorrupción, pero cada vez el Compliance se va explayando un poco más. En las empresas es cada vez más común que Compliance tiene que ver con cuestiones de género, de derechos humanos, de no discriminación, de malos tratos. Entonces, es como un combo donde vos hablabas de sustentabilidad, Martín, y es verdad, porque no estamos ajenos. Son todas las nuevas prácticas a las cuales los negocios están expuestos. Rocío, muchas gracias por este contacto, no va a ser el último seguramente en el transcurso del año. Lo importante es que empecemos a plantear estos temas porque en definitiva hacen a la empresa. Uno piensa que a veces firmar un acuerdo es fácil, el tema es después cómo llevarlo a cabo, y ahí también hay personas que se van comprometiendo en cumplir objetivos. Así que me parece que hay mucho todavía para contar. Sí, hay mucho para hablar y quiero solamente para agregar dos líneas. Con muchos profesionales que estamos en el tema, y de hecho con dos colegas en particular, tenemos una instancia que llamamos Simplificando Compliance. Simplificando Compliance es precisamente eso, es perderle miedo, es saber que cumpliendo la normativa vamos a tener negocios con ventajas diferenciadoras, vamos a generar buenos negocios porque nos va a dar precisamente un valor agregado cuando yo tengo que competir frente al mercado. Así que yo te agradezco, Martín, el espacio. Estamos abiertos a poder seguir conversando sobre esto y a perderle el miedo a Compliance. No, no es un tema de miedo, es un tema de ganancia para todos. Rocío, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a vos. Chau, chau. Rocío del Oro, un tema que se viene, aparentemente uno no lo tiene en la agenda en los primeros cinco de las empresas.